¡Pulso Pop! ¡Pulso Pop! ¡Pulso Pop! ¡Claro! ¡Claro que sí! Mi gente de Pulso Pop, Tony, ¿cómo estás? ¿Estás listo ya para estos premios y además para la final este domingo? Bueno, estos premios es una maravilla estar aquí rodeado de tanta gente importante, imagínate. Pero contento porque quiero entrar y ver a los artistas como cantan y disfrutarlo mucho. Y para la final de mirar aquí en baile, pues nada, hemos llegado ya a la final, ya estamos a que se acaba. Lo digo con esa tristeza porque me gustó mucho el rol que tuve este año diferente, pero bueno, ahí llegará mucho más y bueno, esta final va a ser espectacular con los tres candidatos dándolo todo. Tienes que decirnos, tienes que tener a alguien que es tu favorito. Bueno, que diría que yo soy español a partir de ahí. Y la verdad es que él ha demostrado mucha disciplina. Pero mira, una cosa, Adrien es espectacular, viene con cosas muy, muy buenas para la final, pero es que Sofía lo ha hecho increíble toda la temporada, que ha sido de la que más se ha arriesgado, encargadas. Yo creo que ha estado muy enfocada. Y Kiara, Kiara ha pasado por un proceso en el que empezó tranquilita y ha ido aprendiendo. O sea, cada uno ha tenido su punto fuerte y yo creo que en la final pues están los tres que bueno, que han estado ahí, que de alguna manera el público los ha puesto ahí y el jurado también. ¿Tú crees que te vas a quedar más como en este rol o vas a seguir siempre tú también bailando? Bueno, yo ya he bailado trece temporadas y al dar este paso pues la verdad que me gustaría como seguir por ahí aprendiendo, creciendo y quién sabe si también creciendo en el show. Pero con lo que me han dado la oportunidad yo agradecidísimo de quien se le ocurrió y feliz. ¿Qué se viene después de esta final de mira quién baila para ti y tu carrera? Bueno, esa que también actúo en teatro, entonces viene por ahí para Puerto Rico también otra obra de teatro. Yo con mis viajes de zumba para hacer a la gente que baile, que se mueva, que agarre como una rutina de vida saludable y ahí están. Voy también a descansar como unas semanitas también con la madre y con la nena. Mi madre viene también ahora para el cumple de Alaya y... Valencia, ¿verdad? Sí, desde Valencia, sí, España. Y bien, contento con oportunidades que van saliendo. De los performance de esta noche, ¿cuál es el performance que más estás ansioso por ver? Bueno, yo soy dari yankee total. O sea, pero bueno, sé también que está Nicky Jam, por ahí, Lunai que lo he visto. Son gente que siempre, bueno, súper talentosa, viene de aquí, de Puerto Rico, que yo soy como medio puertorriqueño, imagínate. Y siempre es un deleite verlos como... no en la tele, sino como en vivo. Así que tengo ganas de verlos a todos. Bueno, gracias por tenerte platicar con nosotros. Te pido que le envíes un saludo a la gente de Pulso Pop y nos vemos este domingo. Claro que sí, para toda la gente de Pulso Pop. Bueno, les envío un beso enorme. Los espero en Mira Quién Baila el domingo para la gran final, que aparte voy a bailar con Amara La Negra. Así que no se lo pierdan, ¿de acuerdo? Bueno, un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!